Mírate esto, gente, lo fácil que es liberar ahora una PlayStation Vita con este nuevo exploit que The Flow sacó hace pocos días. Genlow, fijaros, solamente tenemos que ir. Está una consola totalmente original, ¿eh? Fijaros. Fuera. Fuera de aquí, hijo. Mírate esto, gente. Una consola totalmente original. Yo os lo voy a enseñar para que me creáis. En la versión que tengo la consola, ¿eh? Sistema, información, 3.74. Apenas tengo batería, espero que me dé. Vamos al navegador de Internet, gente. Y fijaros, o sea, nada ya de utilizar H&Core de esa forma que teníamos que meter el hack a través del juego, ese digital, ese pkj. Nada, tío, nada de complicaciones. Mirad. Escribimos dirección y ponemos deploy. ¿Vale? Punto. PSP2.dev. Eso. Es lo único que tenemos que poner. Intro. Mirad esto, gente. Mirad. Flipa, chaval. Genlow Bootstrap. Gracias a SK Helva, obviamente, por hacer esto. Fijaros, desde aquí podemos instalar ya Genkaku y VitaDeploy para hacer downgrade luego y todo lo que queramos. O sea, me parece una auténtica pasada. Sin necesidad de ordenador. Está pinchado, obviamente, porque se estaba cargando, pero no está en el ordenador, ¿eh? O sea, súper fácil. Así que instalamos Genkaku. Tripad. Mirad esto. Done. Instalamos VitaDeploy. O sea, me parece una auténtica fumada, ¿eh? Todo easy, sin PCs, ni nada, ¿eh? Done también, fijaros. O sea, esto de aquí está haciendo aquí que pone replace near with VitaDeploy. No lo entiendo muy bien. Aquí le daremos a reset a Genkaku en config.txt. Y prácticamente podríamos darle a exit. O sea, me parece una auténtica fumada. A ver. Mirad. Ahí tenemos la aplicación VitaDeploy. Con la cual podríamos iniciar ya, pues, en misceláneos. Creo que eran misceláneos, ¿no? Bueno, desde aquí se puede, aquí, instalar sistema operativo diferente. Vamos a verificar que tenemos Genkaku instalado. En ajustes. Es que suena fumada esto de gente. Obviamente aquí no es permanente. Ya que, bueno, Enzo aquí en teoría no funciona. Habría que hacer downgrade a 365 o 360. Fijaros. Ajustes de Genkaku. Esta opción, obviamente, vosotros, si la primera vez la tenéis activada, pues la activáis. En versión para Puffing, como estamos en 374, no haría falta. Yo tengo esto puesto porque si estoy en 365, para poderte conectar a PSN, pues, necesitas tener esta versión de Puffing aquí puesto. La dejaremos puesta. No nos molesta para nada. Y ya está, gente. La consola está ahora mismo liberada. Lo que veo que no han incluido es para descargarte directamente VitaShell. Pero lo puedes hacer desde aquí. Vas a VitaDeploy. Vas a VitaDeploy. Una pasada, gente. Lo más fácil que he visto en mi vida, ¿eh? Vamos a AppDownloader. Y le damos aquí a VitaShell. ¿Vale? Y, bueno, ITLS Installer también la podemos descargar. Enzo Installer. La bajaríamos desde aquí. Si estuviéramos en 365, ¿veis? No se puede porque, claro. Solo funciona para esa versión. Y, bueno, Adrenaline, PKGJ, todas las aplicaciones fantásticas. Esta también la bajaríamos, por ejemplo, que son aplicaciones para, ya sabéis vosotros, instalar juegos de PS Vita, de PSN. Y, nada, le damos aquí a descargar las apps seleccionadas. Y vámonos que nos vamos. Se descarga todo, gente. Todo transcurre desde la consola. En ningún momento hemos necesitado de un PC. Ni nada. Como veis, nos lleva directamente aquí a, bueno, a VitaShell. Para que hagamos simplemente triángulo. Le damos, bueno, a VitaShell, le damos donde dice MarkAll y aquí donde dice MoreInstallAll. ¿Vale? Y las instalamos todas. Easy peasy. Pro. Easy peasy. Listo. Una vez instaladas, podemos salir de VitaShell. Ahora ya tenemos lo que sería, pues, VitaShell, PKGJ. Y, bueno, lo que podríamos hacer ahora mismo es ir a VitaDeploy. Iniciar esto. Por si hay algo más tonte que quiera hacer el hub permanente. Nos iríamos a Install Different OS. Nos iríamos a Custom Install. Aquí en PlayStation Update Package. ¿Vale? Aquí en el Target Fireware seleccionaríamos, obviamente, Thread65. ¿Vale? Tiegen Configuration Path le daríamos a R más Jumped. Install Enzo, pues, también lo podríamos marcar. Y Install the Select Fireware. O sea, lo más fácil de la historia liberar ahora mismo una PlayStation Vita. Buena gente. Sin PC, como habéis visto, todo ha transcurrido aquí a través de este exploit. Así que esto deja lo que sería H en core totalmente obsoleto. Ahora simplemente estamos esperando a que se descargue la actualización. Thread65 y automáticamente esto hará el downgrade. Y, buah, increíble. Fijaros. Aquí le damos a la X para confirmar. Ahora nos dice, bueno, aquí estáis viendo la información. El firmware que estamos. Thread74. Nos dice el firmware que vino de fábrica. 1.06. Target firmware que vamos a ir a Thread65 con Enzo. Yes. O sea, espectacular, eh. Y nos dice, do you want to downgrade the Thread65... Buah, es perfecto esto. Le damos a X, obviamente, para aceptar los términos. Y automáticamente entraremos en la zona de actualización. Y se va a actualizar a Thread65 con Enzo. Permanente, sin nosotros, haber hecho nada. O sea, internet en la consola tenéis que tener. Y se acabó. What the fuck, bro. Y cero. Bam. Actualizada. La consola se va a reiniciar. Una vez se ha actualizado a 3.65. Ya he terminado. O sea... Es que ya tenemos la consola hackeada. Al arranque. O sea, ya no tenemos que hacer nada. Nuestra consola está lista. ¿Vale? Está totalmente lista. Gracias TheFlow. Porque GenLow sí realmente ha cambiado lo que es el hack de esta consola, eh. Fijaros. Si me voy aquí a ajustes. Vais a ver que obviamente ya tenemos GenKaku aquí activado. Buah, GenKaku aquí activado. Y fijaros en sistema. Información del sistema. 3.65. Y ese símbolo 2 que veis ahí significa que es permanente. O sea... Esto, gente... La evolución del hack de PlayStation Beat ha sido espectacular. Ya podríamos aquí entrar a PKGJ. PKGJ que es la store, obviamente, de videojuegos. Cosa que no debería de enseñar. Mejor salgo. Si ponen esto que no hay ítem, simplemente tenéis que darle a Triángulo. Y donde dice Refresh. ¿Ok? Y refrescar. Obviamente, faltan lo que sea la aplicación de plugins, auto-plugins y algunos paquetes para que todo el funcionamiento correcto funcione. Pero ahí lo tenéis. Posiblemente, si queréis descargar un juego, os va a dar un error porque no tenéis los plugins de non-PDRM y todo eso de the flow. Simplemente descargad auto-plugin que quizás lo podéis descargar directamente desde VitaDeploy. Instalad también el paquete de ITL Enzo. Simplemente entrar aquí, instalar todo como viene. O sea, instalar full. Hay una acción que pone instalar full. Ya está, lo instalas y punto. Y desde aquí desconozco si justamente está la aplicación de auto-plugin. Si no, intentaré dejarosla por aquí abajo. Pero es lo único que os faltaría, ¿vale? Por ejemplo, a ver si está por aquí auto-plugin. No, no está, ¿vale? Pero quizás descargando esta de aquí, VitaHomeBrew Browser, desde esta aplicación quizás sí la podéis descargar, ¿vale? Pero, en fin, flipando, ya tenemos nuestra consola totalmente liberada. Si os interesa instalar plugins, dejaré algún vídeo que podáis ver cómo instalar los plugins y tal. Pero es muy, muy sencillo. Tengo la consola totalmente liberada gracias a Gen.Law. Sin PC, sin complicaciones. He hecho de un grade, sin complicaciones. Y ya funcionan mis aplicaciones caseras de PlayStation Vita. Así que, espectacular, gente.